...con lo siguiente, critica que en la sección instructora se hubiera votado este examen dos veces y dice que eso es una irregularidad, ¿cómo se ve que ni siquiera ha leído la ley vigente? Es una obligación, cuando hay empate debe volverse a votar en siguiente sesión, no es opcional La sección instructora lo tiene que hacer, ¿por qué hubiera dos votaciones? Por ese motivo, si no hubiera habido dos votaciones, hubiéramos estado en situación de violar la ley En ningún momento hemos violado la ley